Vamos a ver que pego Tengo 120 ping Ah bueno son chilenos por eso A casa chilenos cagando A casa negro sorete Amigo no te podía apoyar Estamos tomando el control ¿Vieron acá? No Hay uno ahí Ah ¿Aquí dónde? No, ese no es el launch shot Poco culeo ladrón No es de aquí Son muchos amigos Ah había uno por la calle Se le había dado unas balas Después se me arrancó ¿What? Está en el bus con el sniper Según el mejor de su casa Como Estos hostiles Te culeado Está como... A quemarropa es buena Te culeasiste ¡Ah! No es de aquí Hola este culo ha sido el agua alta Yo quiero quema ropa Avión espías en Compostini, volviendo a la base. No me lo culo del sniper. What? Avión espía enemigo aproximándose. No me lo culo del sniper, se movió y se murió, pues vale. Por ahora le estoy expando todo el cuerpo. Tiro lejano, tiro lejano, que rico. No se fue por fuera, lo mataron. Ah, tiro lejano, que rico. Tiro lejano, arriba o no? Tiro lejano, que rico. Algo en el campero. La cámara ropa, que rico. Otra sábana la cámara ropa. Supongo que voy aquí campeando. Ahora me quedo aquí campeando Malo culado el sniper sigue ahí yéndose al puto bus Y de nuevo iba para allá, malo culiao Gracias por el quemarropa Tutururuuu, todo ha respondido el negro Oh, vio conchulio por acá, ¿se fue? ¿Dónde estás? No, pues no te escapis, por cuchito Hijo de puta, güey Era mi quemarropa, güey, por la chucha y el güey salía corriendo de la nada Qué paja esas güeyes cuando los güeyes salen corriendo Típico No, no había quemarropa Todo culiao Pero culiao, ¿dónde está el final del mismo? Apoyado, no, no, no Por acá No, mirá, el micro Acá el sniper culiao Puta, me lo robaron Puta, la güey, me da una ráfaga de cadera saltando, hermoso este juego Sí que hay mismo ¿No va a dar, está seguro? Se muere y se muere ¡Pero güeyes, en serio! Veo triste Lo rodaste Avión espía el amigo, aproximándose Fíjate, van a salirme con 70 cuadrados Puta por la espalda, güey ¡Cómo está güey, no hay aquí más ropa, juego puyado! ¿Se le puso un micro por acá? No, no está. No está. No está con el sniper. Pero mátalo. Pero muérete, po weón. Como uno nomás, que fue quemarropa. Que sad. ¿Pero me lo quería robar? ¿De pi? Ay, ¿en serio? Ahora lo culé del sniper. Creo que no va a ir ¿Quema la ropa? Puta la huella no lo fue Nooo se acabo Por todos lados Yo tengo un compañero 1-8 Buenísimo Puta enoja que me arroba Juego culeado Juego culeado la iron Que me han robado Oh, allá se nos va a quemar Cerca Vale, se nos va a quemar Porque justo se amaba En la adversidad Se nos va a quemar fuera creo ¡No! ¡Quema ropa! ¡Pero que quema ropa lucha! ¡Exacto! ¡A tu casa, chileno cagón! ¡Juleon! ¿Que no trata chileno cagón? ¿Eso fue que me ropa? No Debería